Desde Temple Update. Esto es Update Ahora. Hola, soy Gabriela Mancini con Lo Último. Decenas de personas se reunieron a protestar contra el odio vacial hacia la comunidad AAPI el jueves pasado en Chinatown. En la pasada semana se ha visto el aumento de ataques y asinatos de personas de la comunidad AAPI en diferentes lugares en los Estados Unidos. El gobernador de Georgia, Brian Kim, firmó un proyecto de ley que haría grandes cambios en la ley electoral, afectando a los votantes, a los administradores, electores locales y a la junta que supervisa las elecciones. El proyecto de ley ha desatado la indignación en muchos votantes políticos, boycotts en las corporaciones y eventos deportivos en Georgia, comenzando en Reposalia. La Corte Suprema de Minnesota decidió que el hombre que violó a la mujer mientras estaba inconsciente no es culpable, dado que ella había bebido alcohol anteriormente. La mujer estaba invitada a una fiesta y cuando llegó, el hombre era el único presente. La mujer se desmayó en el sofá y cuando despertó, el hombre estaba abusando de ella. En el clima, el martes estará soleado con un alto de 46, el miércoles estará lloviendo con un alto de 66, y finalmente el jueves estará nublado con un alto de 48. Esto es todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Gabriela Mencini y hasta la próxima.